Ayer despedíamos el año de una forma un tanto agridulce. Es que todos aquellos que hemos vivido los gloriosos años 80 y también los 90 nos acordaremos de una de las grandes series del momento, Las chicas de oro. Eran cuatro mujeres mayores que vivían en Miami y que experimentaban todo lo bueno y lo malo de la vida a lo largo de siete temporadas. Pues bien, como decimos, ayer nos enteramos de la muerte de la última de las protagonistas de la serie, Betty White, a la edad de 99 años. Es que Paradojas de la Vida hubiera cumplido 100 el próximo 17 de enero. Y así lo había hecho saber en sus redes sociales celebrando por anticipado los 100 años. Mi cumpleaños número 100, no puedo creer que esté llegando. Y es que esta actriz a lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y que era conocida en Las chicas de oro como Rose. La actriz, que no tuvo hijos, se casó en tres ocasiones. Gran defensora de los animales, detestaba los programas de telerealidad y estaba enganchada a los crucigramas y a los puzles. Y que seguía trabajando porque necesitaba efectivo, o sea, dinero. Pero sobre todo el calor humano del público. Según decía la actriz, estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Sigo trabajando y tengo 90 años. Soy afortunada. Es un privilegio. Descanse en paz este icono de los años 80 y 90. Pero lamentablemente no ha sido el único fallecimiento que hemos tenido en el mundo del arte y del cine. El actor español Pedro Rebollo, era dramaturgo y crítico teatral y que había actuado en series como Aida, El Comisario y Los Serrano, falleció este pasado día 30 de diciembre a los 59 años después de una larga enfermedad. En la actualidad se dedicaba a dirigir varios grupos de teatro en los talleres municipales del Teatro y Danza de Huesca. Era habitual verle en series de éxito como Águila Roja, Hospital Central, Doctor Mateo, El Internado o Los Hombres de Paco.